¿Cómo están? Mi nombre es Ryan Girley. Volví de un viaje de una semana de este hermoso país, Suiza, y quiero mostrarles mis lugares favoritos. Estos son mis Top 10 de Suiza. Empezaremos este video con las hermosas montañas Appenzell. Lo que hice fue aterrizar en Zurich y luego manejé por una hora hasta Appenzell. Esta montaña se llama Schiffler y es absolutamente hermosa. Me recuerda a Cezeda en las Dolomitas de Italia. Para poder llegar hasta allí, lo que hice es tomar una góndola desde Garden Alp que cuesta unos 31 dólares por viaje y desde allí escalé hasta Schiffler. Me llevó cerca de una hora y llegué a este restaurante con alojamiento. La noche sale unos 45 dólares. Mi amigo Dani y yo decidimos quedarnos y fue asombroso. Pudimos filmar el atardecer desde esta montaña. Fue increíble. Uno de los mejores atardeceres de mi vida. Pudimos usar el dron, ya que no está tan lleno de gente como en otras áreas de Suiza, y es absolutamente hermoso. El hospedaje es fabuloso y desde una de las vistas puedes apreciar tres países. Alemania, Austria y Suiza. El lugar es increíble y súper recomiendo visitarlo. Uno de los lugares más geniales que he visitado. Si deciden no quedarse en el hospedaje, asegúrense de llegar a las 7 a la góndola para poder regresar. En el área también hay un hermoso lago. Pueden visitar uno de los restaurantes más hermosos del mundo ubicado sobre una cueva. No pude ir porque no tenía tiempo, pero si están en Appenzell, no dejen de visitarlo. Hasta aquí llegamos con Appenzell. En nuestra segunda visita nos dirigimos probablemente al lugar más hermoso del mundo en mi opinión. Este hermoso valle con más de 75 cascadas fue inspiración para autores como Tolkien para escribir los libros del Señor de los Anillos. Cuando van allí lo podrán entender porque es absolutamente mágico. Es un pequeño pueblo asentado en este valle con sus cascadas y mucho verde, con vacas por todos lados. Simplemente encantador. Encontré este hermoso parque con una mesa de ping pong y un puñado de cosas geniales como una tienda en la base de la cascada, donde compramos cosas típicas como chocolate y bebidas. Caminamos alrededor y tuvimos un paseo súper entretenido. Fue una experiencia mágica. Así que si van a Suiza, realmente recomiendo visitar el Arebrunner. Porque les volará la cabeza. Después de allí hicimos un viaje al otro día a la parte más alta de John Frank Jock. Creo que se dice así. Entonces nos despertamos temprano y tomamos un tren desde el Arebrunner hasta John Frank Jock, que es la parte más alta de Europa. Compramos nuestros boletos. Normalmente en la época de verano sale unos 240 dólares por persona. Pero si van a la mañana son unos 120 dólares. Así que les recomiendo ahorrar dinero y hacerlo bien temprano. El tren sube por las nubes y hace algunas pasadas en el medio. Luego va directo a la montaña. A través de la montaña hicimos una parada. Se puede salir y ver los glaciares. Nunca había visto glaciares de tan cerca. Hay muchos alpinistas haciendo también una parada y luego escalan por estos glaciares hasta alcanzar la cima. Fue algo genial. Luego de esta parada volvemos al tren e iremos hasta arriba. Al salir pasamos por algunos túneles y fue un poco confuso para mí. De todas formas, llegamos hasta este lugar que creo que lo llaman Plató de Hielo. Pudimos sacar buenas fotos allí. No había nadie, ya que fuimos los primeros en llegar con el tren así que fue increíble. Luego fuimos a la cima de John Frank Jock y pudimos tener una vista maravillosa de todo el área. Un inmenso glaciar que la verdad es absolutamente fenomenal. Me sentí un poco decepcionado al ver tanta gente. Luego pudimos ir caminando a través de los túneles de los glaciares y esto fue espectacular. Son túneles de hielo por donde puedes pasar y ver también un montón de esculturas de hielo. Realmente fue una experiencia surrealista. También puedes caminar por fuera donde encontramos lugares muy bonitos. Además tienen muchas otras actividades como esquí y escalada. Realmente pasamos un gran momento allí arriba en John Frank Jock. Después tomamos el tren para bajar e hicimos una parada debajo y nos dirigimos al pueblo llamado Weingen. Ubicado justo debajo del Arebrunner. La única forma de llegar allí es en tren o simplemente caminando ya que no se permiten autos allí. Weingen es genial porque puedes tener una hermosa vista del valle que no puedes tener desde el pueblo del Arebrunner. Fuimos allí y realmente es hermoso. Recomiendo hacer una parada y el valor de los tickets al Arebrunner están alrededor de 7 a 10 dólares o simplemente lo pueden hacer escalando. Asegúrense de ir. Después de Weingen hicimos nuestro camino hacia abajo y manejamos hacia el otro valle de Grindelwald. Grindelwald es uno de mis lugares favoritos de Suiza. Lo que más me encanta de Grindelwald es la vista de la montaña Eiger. Es una de las montañas más grandes que he visto. Es realmente inmensa. Estuve allí unos dos años atrás y escalé este pico verdaderamente loco. Pude capturar muy buenas imágenes con el dron. De las mejores que pude tener de la montaña Eiger. Y del otro lado se encuentran estos hermosos lagos. Les súper recomiendo hacer una parada en Grindelwald. No se van a arrepentir. Luego de Grindelwald nos dirigimos al hermoso lago Schinesi. Espero haberlo dicho bien. Ubicado al lado de la ciudad de Kanderstegg, es una caminata de ida y vuelta de unos 8 kilómetros. La caminata es tranquila pero bastante empinada. Podrán ir por este camino y una vez que lleguen al lago, la vista les volará la cabeza. Nunca vi un lago con tan increíble vista junto a las montañas que lo rodean. Mi amigo Dan y yo no nos habíamos bañado por días. Así que aprovechamos la oportunidad y nos sumergimos en el lago. Nadamos un poco y pasamos un buen rato. Definitivamente, recomiendo hacer una parada aquí. Luego de visitar el lago, nos dirigimos hacia el oeste de Suiza, a la hermosa ciudad de Ley Diableret. Se encuentra dos horas en auto desde Ginebra y atrás de Zurich. Al llegar a esta ciudad podrás escalar en varios lugares. Cuando lo hice, pasé por más de 15 cascadas. Fue algo que me voló la cabeza. Llegué a un lugar donde pude captar hermosas imágenes con el dron en ese hermoso prado. Luego seguí escalando hasta una roca y allí pude volar mi dron alrededor. En realidad, lo perdí allí. Mientras lo volaba, me quedé sin batería y tuve que hacer un aterrizaje de emergencia. Y no tenía idea de dónde estaba. Las montañas que me rodeaban eran los picos más altos del oeste de Suiza. Luego de Ley Diableret, iremos a la hermosa ciudad de Ginebra. Una de mis ciudades favoritas de Suiza. Tuve la oportunidad de vivir allí por dos meses hace unos dos años atrás. Durante una estadía con un grupo por los derechos humanos. Realicé videos para ellos. Ginebra es famosa por tener la oficina de la Organización de las Naciones Unidas. Es un gran lugar con mucha acción. Aquí también se encuentra la fuente de agua Jet de Yoh. Esta famosa fuente tira chorros de agua de hasta 140 metros. El lago de Ginebra es genial. Fue muy entretenido nadar allí y recorrer el lugar. En una parte donde siempre nadaba, encontré un bote hundido. Y también me tiré al agua desde un puente. Realmente pasé un buen momento. Así que si van al oeste de Suiza, recomiendo visitar Ginebra. Luego de allí, nos dirigimos a uno de los lugares con mis acantilados favoritos de Suiza. Valle Versazka. Ubicado al sur de la ciudad. Al lado de Lugano, junto a la frontera con Italia. Podrán manejar hasta este pequeño cañón y llegar a Versazka. Este lugar se trata de los puentes que sobresalen en uno de los ríos más hermosos. Con probablemente una de las aguas de río más claras que he visto. Fui allí varias veces. Me encanta hacer estos saltos en el puente y nadar allí. Si bien el agua es bastante fría, es tan clara que es una experiencia única. Debo decir que el Valle Versazka es uno de mis lugares favoritos para nadar y saltar desde los acantilados. Si van al sur de Suiza, vayan a visitar este lugar que no se van a arrepentir. Nuestra visita final será en la hermosa Sermatt. Sermatt es famosa por la montaña Matterhorn. Para llegar allí, no puedes ir manejando hasta la ciudad. Tienes que ir cerca de la ciudad y tomar un tren que sube, ya que allí no hay autos. Cuando llegas, podrás ver la montaña Matterhorn. Y la vista te volará la cabeza. Puedes llegar tomando varios teleféricos que hay alrededor. La verdad, no quise gastar entre 60 y 100 dólares para llegar al Matterhorn. Pero luego me arrepentí. Así que si visitan Sermatt, recomiendo hacerlo. También puedes sacar pases que les darán descuentos en teleféricos. Lo que yo sí hice fue encontrar un sendero por donde sí podía caminar y que me permitió ver la montaña más de cerca. Pude así tener muy buenas imágenes con el dron. También hice algunas acrobacias y si quieren ir, hay un McDonald's. Definitivamente recomiendo este lugar. Tienen que ver esta montaña, aunque sea una vez en la vida. Hasta aquí llega mi top 10 de Suiza. Algunas de las imágenes están disponibles en mi sitio web. Si hay alguna imagen en particular que les gustaría tener, pueden enviarme un mensaje privado por Instagram o también a mi email y vemos cómo lo resolvemos. Espero hayan disfrutado este video. Pronto vendrán más vlogs y ediciones. Soy Ryan y los veo pronto.